¿Quieres robos gratis? ¡Pues estás de suerte! El día 1 de agosto es mi cumpleaños Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños Regalaré 50 tarjetas de 400 robos cada una a lo largo del 2022 Y si no llegamos te pondré muy triste Venga, suscríbete que es todo gratis ¡Vamos pa' adentro! ¡Que para chaval! ¡Que para chaval! Estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos hoy en Anime Warrior Simulator Chicos, ¿por qué? Porque estamos aquí Porque con la update número 2 Ha venido código de nuevo Así que venga, ¡vamos Leo! Vamos a darle aquí a nuestro pajarito favorito Y aquí chavales tenemos que poner los códigos del juego El último código que ha sido publicado ha sido este Update 2 Héroes Con la U y la H en mayúscula Vale, estos códigos nos van a dar multiplicadores, chicos ¿Lo tenemos ya? Pues venga, vamos a cargarlo ¡Madre mía! ¡Qué pienso de código, chavales! ¡Mira, mira, mira! ¡Es que hay multiplicadores! ¡Qué multiplicadores! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¿Eh? ¿Queréis más código de este juego? ¿Sí? Pues venga, echad un vistazo a ese vídeo de ahí Espero que os haya gustado este vídeo Suscribiros ¡Activad la campanita! Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!